Seguimos contigo, tu grupo Aquiles Todo el día quiero estar contigo Para ser feliz al vivir Solo necesito tu cariño Para ser feliz mi amor Voy contándote el amor Para vivir más feliz Te amo y me amas Para estar juntos aquí Tomándote la mano Recorremos el parque Ahora tú me dejas Yo sé que entiendes bien Yo sé que entiendes bien Que entiendes bien Yo sé que entiendes bien Todo el día quiero estar contigo Para ser feliz al vivir Solo necesito tu cariño Para ser feliz mi amor Voy engordarte en el amor Y vivir más feliz Te amo y me amo Para estar junto a ti Tomándote la mano Recorremos el parque Ahora tú me ves Y no sé con quién vivir Lo importante es el amor Y vivir más feliz Te amo y me amas Para estar junto a ti Tomándote la mano Recorremos el parque Ahora tú me ves Y no sé con quién vivir Te amo y me amas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.